¿Cuál nació en Rosario de estas dos celebridades a Migue Granado? ¿Ve Nico Quiato? Esta pelea del streaming, los dos líderes. La respuesta correcta es, obviamente, Migue Granado. Muy bien, completo, Sarguatril 11. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana, ¿no sabías que Migue Granado? No, el padre sí sabía, pero él... Ah, pensaste que... ¿A qué te dedicas, Ana? Yo soy estilista, peluquera. Bien. Bien, ¿cómo me ves? Dame un... Bien, excelente. ¿Excelente? ¿Prolijo? ¿Me estiliza? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí. Estás bárbaro. ¿Ves, Pipi, que no tengo que hacer dieta? No, 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 no. Tienes la carita bien. Sí, sí. Te la avancás. Todavía te la avancás. Y si yo, tipo, para bajar un poco me corto el pelo y ya... No, lo que afina acá está bueno. Para arriba, le mando para arriba. Claro. Claro, mira, bueno, voy muy para arriba.